Habitantes del sector salieron al auxilio de la persona que resultó lesionada en el accidente de tránsito en el barrio Cuesta Blanca el día anterior. Testigos manifiestan que el hombre quedó inconsciente ante la gravedad del golpe. En el momento el muchacho venía bajando y se asientó ahí en el portón y quedó ahí tirado en el suelo, quedó privado. Nosotros salimos corriendo a auxiliarlo. Ahí mismo lo ayudamos, lo levantamos a levantar la cabeza y él mismo decidió pararse. Nosotros le decíamos que se quedara ahí cada costado porque estaba como muerto. En minutos la ambulancia llegó hasta el lugar y fue trasladado a la sección de urgencia del hospital Emilio Quintero Cañizares. Testigos manifiestan que el hombre quedó sin frenos en su motocicleta y el tiempo no le dio para direccionarla bajando la pendiente. En el momento estábamos aquí trabajando y cuando sentimos el golpe, cuando lo vimos estaba tirado en el suelo ya inconscientemente. Ahí mismo salimos corriendo a auxiliarlo. Era ya como a las 12. Las personas en el lugar pueden manifestar que la cuesta del sector es bastante peligrosa para quienes no percatan en el momento hacer los respectivos cambios de bajada y en donde han ocurrido varios accidentes de tránsito. Gracias. Gracias. Gracias.